Ese hombre que va caminando feliz Es un hombre de Dios aplicado a aprendiz Él te cura sonriendo, luego sigue barriendo Porque es el más humilde y abnegado de sus siervos Ese hombre que tiene la carita morena Dicen que tiene el alma pura, blanca y serena Si te mira te endulza, si te toca te alegra Tiene un pacto con Dios quien lo guía y alimenta Su nombre es Martín, Martín de Porres Y no le gusta que le den palmas y honores Su nombre es Martín, Martín de Dios Su ejemplo lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón Ese hombre que tiene la carita morena Dicen que tiene el alma pura, blanca y serena Si te mira te endulza, si te toca te alegra Tiene un pacto con Dios quien lo guía y alimenta Su nombre es Martín, Martín de Porres Y no le gusta que le den palmas y honores Su nombre es Martín, Martín de Porres Su ejemplo lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón Su ejemplo lo llevo guardado en mi corazón Su ejemplo lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón Su ejemplo lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón Su ejemplo lo llevo guardado en mi corazón Su ejemplo lo llevo guardado en mi corazón Su ejemplo